amigos ya estamos en el carro y vamos a proceder a instalar la alarma importante no se le olvide tener probador un tester aquí ya tenemos todas las piezas donde cable estos cables no lo vamos a utilizar sólo vamos a utilizar uno que es el que envía la señal para el el bypass ya los otros ya son para abrir puertas cerrar puertas abrir el baúl pero eso no lo vamos a necesitar yo solamente necesito que encienda el carro con con el control remoto y que aquí esta parte de aquí como tiene un código ya con el bypass pues me lo deje libre para que pueda encender el carro así que vamos a proceder a instalarlo bueno amigos amigos así que vamos a comenzar ya la instalación aquí ya tenemos una antena del control remoto anterior pero no sé si va a funcionar yo creo que no porque éste trae un botoncito aquí no creo que funcione entonces vamos a poner la antena que venía entonces vamos a empezar ya con la instalación de la antena y después vamos a empezar a desmontar todo este montón de cosas de equipos ya para hacer las conexiones así que vamos a hacer ese procedimiento amigos ya que ya tenemos la antena vamos a quitarle los stickers que trae aquí para poder pegarla ya aquí en esta parte y seguir el procedimiento de la instalación amigos ya tenemos aquí ya lo que es los cables para conectarlos en este conector que va directamente a al llavín y también aquí aquí va el inmovilizador y esto va conectado al bypass aquí ya tenemos ya conectado ya lo que es el ground o sea el polo tierra y ya quizá no sólo nos falta pues encontrar el positivo 12 voltios y de ahí conectar aquí en light el estar y las otros cables y de ahí conectar lo que es el inmovilizador y de ahí conectar todo junto y de ahí asegurarnos pues que no quede nada guindado como pueden ver asegurando asegurarnos pues que quede bien todo en su puesto bueno amigos aquí ya tenemos ya todo nuestro cableado te voy a enseñar paso por paso que cable va en cada uno de estos cables que cable va conectado aquí ya tenemos el polo tierra el polo tierra para el bypass y el polo tierra para lo que es el módulo de encendido ahí está el polo tierra que ya está conectado lo conectamos al chasis no sé si pueden ver ahí está entonces eso va conectado aquí ya la antena ya también la antena ya la vamos a conectar y de ahí vamos a conectar esto y el bypass para que pueda encender nuestro carro bueno aquí ya conectamos nuestra antena ahí va y de ahí vamos a proceder a conectar estos otros cables y lo que es el bypass para que pueda encender este auto bueno amigos aquí tenemos ya el cableado tenemos nuestro bypass te voy a enseñar cómo se conecta y de aquí vamos a vamos a empezar desde aquí de los primeros cables negativo positivo que va conectado a la ignición este no lo vamos a necesitar el rosado si lo vamos a necesitar con este rosado el porpo si lo vamos a necesitar el azul y el brown esos son los únicos que vamos a necesitar ya los demás ya no como pueden ver aquí están cortados yo aquí este los corte porque no lo voy a necesitar este módulo ya está este va y para ya está registrado entonces ya no es necesario registrarlo en internet para que funcione y ahora te voy a explicar cómo se conecta negativo positivo para la ignición que va aquí en uno de esos cables ya te voy a mostrar después rosado va con el azul van junto a los dos rosado va solo y el verde que va para el módulo del compa star compu star entonces el rosado con el azul van a la salida del cableado que viene de del carro pueden ver ahí está y es el segundo pin es el segundo pin ahí está este pin segundo el porpo el otro cable el porpo este va conectado al pin número 6 al pin número 6 y el rosado que va solo va conectado el rosado que va solo va conectado al segundo pin este pin este cable lo tienen que cortar y de aquí va a ir al módulo a través del cable azul y rosado y de ahí va a transmitir al cable rosado que es el que va a transmitir aquí entonces así es como se conecta el módulo y este cable que vemos aquí el último el brown el último va conectado al compu star en el cable negro ahí va conectado ¿por qué? porque el cable negro nos indica que es el status output black ese es el que envía la señal al bypass para cuando la alarma se activa cuando la activas con el control remoto amigos y ahora vamos a probar lo que es el módulo y lo que bueno cuando instalamos el bypass vamos a probarlo ahorita sin llave ahí ya tenemos ya nuestros cables conectados ya ya les pusimos tape todos nuestros cables y así que vamos a probar a ver si funcionó recuerden el bypass tienen que registrarlo como en el internet ahorita ya está programado así que vamos a proceder a ver si enciende sin llave ahí encendió la lucecita quiere decir que el bypass está trabajando y ahí como pueden ver ya encendió nuestro carro sin necesidad de la llave miren no tiene llave ya está trabajando bueno hoy vamos a explicar cómo conectar los cables que vienen del compostar a lo que es el conector de inición aquí tenemos el diagrama 12 voltios constante 12 voltios luces va para el freno para el freno que está localizado y no sé si pueden verlo aquí en este cable color como rojo ahí va conectado tienen que buscar ese cable color rojo y voy a poner la luz para que vean bien ahí va conectado el cable del freno de las luces y eso viene de del compostar miren el cable para que lo vean bien es de ese color ahora vamos con las conexiones ya se conectó el freno que es este la luz constante el constante estos van aquí en el cable blanco que es el que es el positivo continuo aquí van van conectados y aquí también va conectado el módulo el bypass el accesorio va conectado aquí el accesorio va conectado aquí este de 12 voltios inición output input va conectado aquí en el aquí aquí va conectado el 12 voltios input y el start va conectado acá start 12 voltios output input accesorios este de la ignición 12 voltios continuos y este 12 voltios continuos para el compostar que es el que da el voltaje para el módulo así que así va la conexión start 12 voltios output input accesorio e ignición 12 voltios y 12 voltios continuos este es muy importante conectar porque es el del blower si no conectas este cable no te va a funcionar este cable es el verde el verde el star es el amarillo el blanco es el accesorio el azul es la ignición 12 voltios y ya aquí tenemos el blanco que ya son los 12 voltios continuos así que así va conectado este amigos ahora vamos a conectar lo que es para abrir las puertas y cerrarlas vamos a buscar los cables verde azul y azul y aquí los tenemos este es azul y este es verde 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 azul el verde azul nos indica que es para para cerrar y este azul es para abrir verde azul para cerrar y este azul es para abrir y te voy a decir a dónde están esos cables estos cables están aquí están allí puedes ver y este para cerrar y este para abrir así lo puedes ver este para cerrar y este para abrir como puedes ver tienes que buscar estos cables aquí en la parte de donde va la palanca del freno de pie y aquí van a estar estos cables cerrar cerrar y abrir cerrar y abrir o sea ya te voy a explicar cómo se conecta ahí ya tenemos ya conectado nuestro para cerrar puertas y abrir puertas recuerde el verde azul va para cerrar puertas va conectado aquí en este cable y el azul azul va conectado en este verde que es para cerrar las puertas aquí te voy a mostrar vamos a cerrar la puerta vamos a cerrar la puerta ahí está cerrada vamos a abrir la puerta ahí abrió cerrar abrir y así es como conectas eso ya el azul blanco va conectado a lo que es el pedal a lo que es está empolleta ahí va conectado para que cuando enciende el carro y alguien quiera manejarlo apriete el freno no le pueda funcionar tienes que buscar el cable de ese volteo para que pueda funcionar aquí va conectado entonces amigos el cable azul blanco va conectado al blanco de la empolleta del freno para que cuando aprietes el freno el carro se apague si no tienen la llave el verde azul va conectado a un verde con negro y el azul azul va conectado al verde que es el para cerrar las puertas y abrir esos dos cables se ocupan para eso y vamos a buscar el cable que va para las luces de freno para cuando el carro esté encendido bueno amigos ya aquí ya tenemos todo conectado voy a poner la luz ahí ya tenemos conectado todo lo que es el sensor el inmovilizador al módulo al bypass tenemos conectado el bypass a nuestro compostar nuestro compostar ya está conectado con abrir y cerrar las puertas verde para verde azul para cerrar azul para abrir nuestro pedal ya está conectado al azul blanco celeste blanco para que cuando aprietes no avance el carro porque no tiene la llave las luces de cuando el carro esté encendido ahí hallamos el cable es un amarillo con negro no sé si lo puede ver ahí está y el el que hace encender las luces es un cable como verde blanco y ahí está toda la conexión este es el cable que da la interferencia cuando activas el encender y aquí ya vamos a arreglar todo esto vamos a ponerle las hinchas no vamos a ocupar este montón de cables aquí porque ya esto es para otros accesorios solo conectamos los más importantes así que vamos a conectar ya vamos a arreglar todo esto para que se vea bien bonito y vamos a probar el carro amigos y ya estamos ya ya finalizamos ya de colocar ya todos los cables miren ya no tenemos nada asegurémonos que no quede nada guindado aquí quedó una cosita pero esto solo se quita esto es del de las hinchas ahí corté varias hinchas porque no quería que quedaran colgadas entonces miren ya quedó todo ya está todo conectado importante se necesita multímetro hinchas para apretar los cables cinta aislante cuchilla para pelar cables para cortar las hinchas para cortar otras otras cosas también desarmador para desarmar el tablero y bueno eso es todo lo que se necesita esto lo necesite yo para hacerle el hoyo en medio de los cables para poder meter el otro cable ahora esta es la alarma que trae el carro esta funciona pero no tiene arranque remoto este es la que le pusimos y lo vamos a probar así que este es nuestro carro vamos a probarla con alarma vamos a ver si enciendo las luces ahí encendió bueno ahí ya está todo bien creo que movimos movimos el limpio parabrisas pero ya lo volvimos a poner en off como pueden ver ya está ya está finalizado el trabajo y ya nuestro carro pues ya está trabajando ya quedó nítido les expliqué cómo se instalan los cables espero les haya gustado todo el el video pues lo hice especialmente para aquellos que han comprado un Compu Star CM900S que se adapta a un bypass recuerden muy importante si ustedes tienen una alarma vieja y tienen un bypass instalado no lo boten porque ese mismo bypass se le puede poner al Compu Star que han comprado nuevo así que como pueden ver ya está todo vamos a pulsar las puertas ahí está abierto ahí como el carro está en funcionamiento no puede cerrar vamos a ver ahora ya estamos aquí adentro ahí cerró con el control abre cierra abre y cierra ya pusimos nuestro pedal también si apretamos el pedal se apaga el carro así que eso es todo amigos aquí tenemos la caja con esto nos lo pusimos esto no 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 fue necesario ponérselo yo no se lo puse pues no sé ahí es opcional espero les haya gustado el video amigos suscríbanse al canal sigan la página ciudad de Conchagua y hasta aquí el video vamos a encenderlo control remoto por supuesto sin llave miren sin llave aquí voy a apretar el encendido automático sin llave ahí ya se activó y ahí está y ahí está encendido vamos a subir la ventana porque vamos a prender la calefacción porque está un poco frío bueno amigos gracias por ver el video no se olviden suscribirse al canal hay videos tv y seguir la página ciudad de Conchagua nos vemos que la pasen bien no se olviden